En el reino animal, el tamaño no siempre lo es todo, y es que algunos de los seres más diminutos pueden llegar a ser los más letales. Con sus diminutas mordidas y picadas, pueden darte un boleto seguro al hospital. Algunas criaturas, mediante ataques, dolorosas mordeduras, picaduras y más, se han hecho su fama como los más temidos, por lo que no deberías de subestimarlos ni por un instante. Después de todo, las apariencias engañan, así que acompáñame para avistar a estos terribles y peligrosos insectos y bichos alrededor del mundo. Y para un poco más de diversión, busca nuestra mascota Niso durante todo el video. El ataque de las hormigas locas. Estas no tan amigables criaturas suelen conformar colonias numerosas, integradas por millones de individuos. Saben sin duda lo que es el trabajo en equipamiento equipo, atacando a sus víctimas en manadas también, como todo un gran ejército. Las Anoplepis gracilipes suelen moverse de un lugar a otro y atacar a cualquier animal, insecto e incluso persona que encuentran en su paso. Las hormigas conductoras no suelen picar, sino dar unas cuantas mordeduras dolorosas a sus presas, utilizando sus poderosas mandíbulas para infringir terror. África es el lugar favorito de estas hormigas y específicamente las zonas boscosas. Aunque hablamos de hormigas, estos diminutos insectos son grandes e imponentes. Su tamaño promedio es como el de un dedo de un niño pequeño o incluso más grande. Si hay algo que estos pequeños dejan en claro es que en la unión está la fuerza. Caracoles del tamaño de un bebé Los tiempos de antes eran mejores. Bueno, quizás también eran tiempos más peligrosos. El caracol Campanile gigantetum fue un animal prehistórico que habitó los océanos que cubrieron Francia hace miles de años. Sería considerado por los paleontólogos uno de los caracoles más grandes del mundo, si no es que fue el más grande, alcanzando aproximadamente casi lo mismo que el tamaño de un bebé o un bate de béisbol. Aunque su aspecto nos hace pensar que debió haber sido el terror para otros insectos y animales acuáticos, su dieta era basada más que todo en algas marinas. En la actualidad, los caracoles más grandes que existen en nuestro planeta vienen de África. Aunque se han distribuido por varias regiones del mundo y son considerados una amenaza, debido a su fácil reproducción y al ser portadores de parásitos y bacterias que pueden ser letales para las personas y los animales. Por medio de su baba, transmiten enfermedades que afectan principalmente el sistema nervioso y pueden incluso acabar con sembradíos enteros. ¿Un cien pies dinosaurio? En América del Norte y Europa se han encontrado restos fósiles que parecen indicar que hace muchos años atrás existió esta enigmática criatura que alcanzaba la altura de un bebé o más. Poco se ha descubierto acerca de este antiguo animal, pero se sabe que los pequeños cien pies de hoy en día logran alimentarse de otros animales como serpientes, pájaros y roedores, lo que los hace depredadores muy peligrosos para sus víctimas. Así que, ¿cómo esperar menos del gran cien pies? Los cien pies más grandes actualmente se encuentran distribuidos por numerosas regiones tropicales y subtropicales, como las selvas. Huyen de la luz solar y son, de hecho, ciegos. Sin embargo, mediante vibraciones, ubican a sus presas y luchan contra éstas hasta derribarlas y envenenarlas. ¿Te imaginas entonces qué consumió este gigantesco cien pies? Bueno, se cree que probablemente se haya alimentado exclusivamente de plantas, pero eso no evita que su existencia haya hecho gritar a más de uno si estuviera en la actualidad. La mosca alienígena. La apariencia de estas criaturas es semejantes a las de una abeja, con la diferencia de que poseen más pelo alrededor de su cuerpo y pocas franjas. La dermatopia hominis tiene muchas víctimas, pero sobre todo, ataca a ganados, ciervos y a las personas, depositando en estos sus huevos. El calor corporal de los organismos vivos en los que se encuentran los huevos ocasiona que los mismos eclusionen y las ahora larvas empiecen a penetrar la piel del organismo vivo y así alimentarse de éste. Las larvas causan lesiones elevadas en la piel, las cuales suelen ser muy dolorosas. Muchas personas afirman que cuando la persona afectada se baña o cubre la herida, en algunas ocasiones llega a sentir el movimiento de las larvas. Estas deben ser extraídas correctamente y tratadas para que luego de sacarlas, las heridas vuelvan a cerrar correctamente. Este pequeño pero peligroso animal pertenece a un grupo de insectos llamadas moscas de la muerte, caracterizados por dejar sus huevos dentro de huésped, para así salir como en una película de alienígenas. Sin embargo, solo el resno es la única mosca que parasita al ser humano. ¡Oh, gracias a Dios! Aquí, gatito, no tan rápido. Algunos animales se esfuerzan mucho en parecer amigables, aunque por dentro esconden una bestia interior. Te presentamos a la polilla gato. Esta adorable polilla tiene la forma de una lágrima y un pelaje como el de un bello gato persa. Pero a pesar de su cautivadora apariencia, esta criatura no es tan inofensiva como parece. Por todo su bonito pelaje, se encuentran espinas que liberan toxinas venenosas al tan solo rozar a sus víctimas, causando fuertes dolores y variadas reacciones en la piel, con tan solo el contacto, junto con otros posibles síntomas como náuseas, vómitos y en ocasiones ardor, hinchazón o dificultad respiratoria. Es necesario acudir al médico para un adecuado tratamiento y retirar con cuidado los pelos incrustados en la piel. Estas peligrosas polillas suelen habitar en los jardines y bosques y hasta ahora se han encontrado distribuidas en numerosos países del continente americano. La hija de una amiga fue tocada por una de estas y tuvo que ser hospitalizada por varios días. Las hormigas exterminadoras. Las hormigas por lo general son amigables, sobre todo las pequeñitas que se entran a tu cocina y lo único que quieren es ayudarte a barrer. Pero hay ciertas hormigas que son muy peligrosas. Estos temibles insectos viajan en grupos hasta de más de 20 millones de hormigas y provenientes de África, estas criaturas acaban con más animales al año que los propios leones. Cuando los suministros de comida escasean en sus hogares, estas hormigas salen a atacar en grupo, sin importar quién se cruce en su camino o si la víctima es mucho más grande que ellas. Se mueven como un ejército, marchando y desplazándose de un sitio a otro por la mayor parte de su vida. Con sus potentes mandíbulas, causan mordeduras realmente dolorosas. Aunque esta hormiga suene aterradora, la hormiga sea fuese incluso utilizada por algunas personas para la medicina, suturando heridas mediante sus fuertes mordiscos y una vez cerradas, claro, retiran a las peligrosas, pero en este caso, colaboradores amiguitas. ¿Alérgico a las avispas? Pues corre. Algunas personas las suelen confundir con las abejas, aunque resulte que no tengan tanto en común como se cree. Las avispas son insectos muy peligrosos, ya que a diferencia de las abejas, las avispas pueden picar muchas veces a sus víctimas y aunque la picadura de una de ellas no es letal, el ataque en grupo de estos insectos, en definitiva, sí lo es. Prueba de ello son los muchos lamentables accidentes entre personas y avisperos. Una particularidad de las avispas es que estas mastican trozos de madera hasta convertirlos en una pasta semejante al papel y cartón para construir sus nidos. De hecho, algunos investigadores creen que la idea del papel se inspiró en esta curiosa labor de las avispas. ¿Pero quién es el que pica? ¿El macho o la hembra? Muchos pensaríamos que sería el macho, que quieren proteger, pero en este caso, las avispas son las hembras las que poseen el aguijón, lo que las hacen las guerreras de la especie. Conoce el culpable de la fiebre bubónica. De acuerdo con el siglo XIV, la fiebre bubónica fue causada por las ratas que vinieron de los botes que llegaron a Europa. Pero no eran las ratas, era otra cosa más siniestra y casi microscópica, las pulgas. Estos insectos suelen ser bastante comunes alrededor del mundo, además de ser increíblemente molestos. Lo segundo, sin lugar a dudas, por su dieta alimenticia que consiste en la extracción de la sangre de sus víctimas y en la propagación de diversas enfermedades. La peste bubónica, causante de las pérdidas de millones y millones de personas en Europa en el siglo XIV, no solo pasó en esa era. Ahora, en el siglo XX, hubo también una epidemia de peste bubónica proveniente de China, la cual más o menos pudo ser controlada y no se esparció por todo el mundo, como la pandemia del 2020. Y esta fue transmitida a los humanos mediante estos diminutos animalitos. Y aunque puede afectar a humanos, estos peligrosos insectos tienen como platillo preferido a cualquier animal de sangre caliente. Perros, gatos, roedores, conejos… Bueno, un dato curioso sobre las pulgas es que además de poder transmitir muchos parásitos, ellas son bien ágiles. Las pulgas fácilmente saltan de un huésped a otro debido a su gran destreza a la hora de saltar, aproximadamente a una altura de 150 veces su propio tamaño. Así que, por más lejos que estés de un perro, esa pulga tal vez te puede saltar. Una razón más para proteger a tus mascotas y mantener tu hogar limpio para que así no se infeste con esta terrible y mortal plaga. Avispones del terror También conocido como el avispón gigante japonés, este valiente e imponente avispón es el más grande de entre su especie y es considerado uno de los insectos más peligrosos del mundo, siendo la causante de unos 20 a 40 fallecimientos por año en Japón, país en el que se encuentra la mayoría de esta especie. Su aguijón es bastante alargado, por lo que es fácil imaginar lo realmente dolorosa que puede ser una picadura de estos insectos. Pero como si no fuera suficiente, en su aguijón se encuentra una dosis de veneno muy potente, que en personas alérgicas o en grandes cantidades puede llegar a ser fatal para sus víctimas. Su platillo preferido consiste en miel y larvas de abejas, por lo que suelen encargarse de la mayoría de ellas antes de poder llevarse el botín. Un dato interesante es que algunas especies de abejas, cansadas de la tiranía de los avispones japoneses, inventaron una táctica para hacerle frente. Consiste en rodear a los invasores una vez que entran a sus nidos y vibran sus alas hasta elevar la temperatura, de manera que el avispón gigante perezca sofocado. Esto es prueba del peligro que representa para cualquier colmena de abejas. Pero ten cuidado, estos avispones no solo se encuentran en Japón. Ha visto avistamientos de ellos también en los Estados Unidos. Una plaga muy peligrosa para nuestros cultivos, nuestros animales y nosotros también. La oruga suramericana. La lonomia oblicua. Esta llamativa y peculiar oruga posee un pelaje bastante venenoso. Conocida como la oruga calavera, suele ser un insecto muy engañoso por su inofensiva apariencia, pero no por nada es considerada la oruga más peligrosa de América del Sur. Provenientes de Brasil, son comunes en toda la Amazonía y más allá, siendo la causante de numerosas y lamentables pérdidas. Su camuflaje es apenas perceptible en algunas ocasiones, y con tan solo rozar a sus víctimas, puede ocasionar múltiples síntomas como pesadez, dolor de cabeza, moretones e incluso cuadros hemorrágicos, lo que lleva a algunas de sus víctimas a fallecer de manera muy dolorosa. Es necesario ir al médico en caso de haber sido tocado por uno de estos insectos peligrosos. En Brasil, se elaboró el antídoto contra el envenenamiento y los síntomas causados por esta oruga, por lo que es un alivio contra este amenazante insecto. Cuidado con las garrapatas. A estos pequeños insectos les encanta quedarse encima de personas y caninos, básicamente cualquier criatura de sangre caliente, y adherirse a sus víctimas. Su tamaño es semejante al borrador de un lápiz, y su alimentación consiste en consumir la sangre de estas víctimas. ¿Pero cómo previenes si una garrapata ya se incrustó? Bueno, nunca intentes aplastar una garrapata entre tus dedos, ya que las enfermedades que albergan estos animales todavía pueden ser transmitidas de esa forma. Es muy recomendable sacarlas cuidadosamente de la piel con pinzas y desinfectar el área afectada. Luego procedemos a deshacernos de las garrapatas mediante métodos más efectivos, como depositarlas en un recipiente cerrado con alcohol. Es recomendable tener el cuidado debido en caso de pasear o vivir en lugares plagados de estos pequeños animales. Aplicar las normas de higiene necesarias y estar atentos, ya que estos bichitos pueden pasar desapercibidos por varios días. Recuerdo una vez yendo a un bosque, y no fue sino hasta el día después que sentí la garrapata en mi cabello. Así que la próxima vez que vayas al bosque, átate tu cabello fuertemente, y así puedes encontrar las garrapatas más fácil. La araña que duele más que una serpiente Proveniente de Australia, el Atrax robustus se le conoce por la forma en la que suele tejer su la araña semejante a un embudo, y es conocida como una de las arañas más peligrosas del mundo. Sus dolorosas mordeduras pueden ser letales, ya que alberga gran cantidad de veneno dentro de sí, por lo que han generado cierto pánico en las personas, sobre todo después de que han encontrado algunos de estos arácnidos en sitios públicos como piscinas, parques e incluso en casas en zonas urbanas. Su veneno contiene una gran cantidad de toxinas que, de no ser atendida la víctima a tiempo, el resultado podría ser fatal. Algunos de los síntomas son mareos, vómitos, sudoración, dificultad respiratoria, entre muchos otros. Lo más importante es ir al médico inmediatamente en caso de ser mordido, y el método de primeros auxilios para su veneno es semejante al del veneno de una peligrosa serpiente, el cual consiste en vendar el miembro afectado para retardar el flujo del veneno por todo el cuerpo. Mordeduras, picaduras, aguijones y más. Nuestra naturaleza está llena de variedad, y sin lugar a dudas, de insectos y animales que pueden ser muy intimidantes y atractivos. Gracias por acompañarme a recorrer el mundo en busca de las increíbles criaturas con las que debemos tener mucho cuidado. ¿Conoces algún otro terrible insecto del que nos quieras contar? Recuerda dejar tus comentarios abajo, darle un me gusta, y si quieres, comparte este video para proteger a otros. Gracias por vernos y hasta la próxima. Recuerda hacer clic en el ícono de la campana luego de que te suscribas para poder recibir notificaciones instantáneas en todos nuestros videos nuevos.